Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, Volvo, la marca sueca de automóviles de lujo, está interesada en ser inversionista de la Fórmula E, en invertir en la Fórmula E y ve rentabilidad en hacer esta acción. Y Alain Beeser, quien recordemos es el jefe de Volvo, se ha fijado en la serie, aunque todavía no tiene una decisión oficial y además... y se está pensando el fabricante sueco en invertir en la nueva categoría de automóviles de monoplazas eléctricos. Además, recordemos que actualmente ya compite en coches escandinavos y en la categoría de supercars V8 australianos. y además, según estos dichos, dice que no está interesado ni en la Fórmula 1 ni en Le Mans. Y bueno... Y dice, están interesados en la Fórmula E. Eso es lo que ha dicho Volvo a través de un comunicado que está interesado en la Fórmula E. Y... Y se encuentra en sus primeros pasos en esta categoría. Eso es lo que ha dicho Volvo a la prensa. Y bueno, espero que Volvo pueda... Ser inversionista de la Fórmula E. Eso ha sido todo. Ya no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Que estén todos bien. Chao, camis fuera. 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 Gracias.